¡Guarda el aplauso para el sargento Yugoque! ¡Vamos a hacer que era él el guarda-palta fuerte! ¡Vamos a hacer el piano! Permiso. No, 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 no... Oiga, amigo, ¿qué le pasa? No, no, no. No, no, tranquilo. Tranquilo, tranquilo... Ay, muerde, muerde. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Las pilas? ¿Era pila? Oye, pero ¿cómo se le? Muy bien. ¡Fuerte el aplauso!